A la libertad, estamos en contacto con nuestro colaborador Alejandro Ortiz, porque en este momento un tramo de la Panamericana Norte se encuentra bloqueado porque en esta ciudad los vecinos todavía están realizando paros en contra de la criminalidad. Alejandro, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente nos encontramos en la provincia de Berú, en el departamento de la libertad, exactamente en el puente Berú, en donde el día de ayer en horas de la noche ha iniciado este paro a raíz del asesinato de un joven ocurrido ayer en horas de la tarde. Esto es el reflejo del cansancio de diversos moradores de la provincia de Berú quienes han salido a las calles y han tomado esta radical medida de bloquear la Panamericana Norte que conecta el sur y el norte de nuestro país. Ahí vemos a diversos pasajeros quienes han tenido que bajar de sus unidades para poder hacer un transbordo, caminar varios kilómetros para poder así llegar a una zona y trasladarse hasta su punto final. Indicarte además que en la región a libertad, en lo que va del año, se han registrado más de 250 asesinatos y esto es el reflejo de la indignación por parte de la población que viene generando lo que ellos indican, una falta de acciones concretas por parte del gobierno central. Hemos tenido reporte de varios piquetes diferentes, son de la Panamericana Norte de la provincia de Berú. Mencionar además que la semana pasada se realizó un paro en Trujillo el día 22 de octubre. En ese mismo día se registró el asesinato de un chofer en la misma provincia de Berú que nos encontramos actualmente. Y ya son sus asesinatos en menos de una semana es lo que han ocurrido en esta localidad. Esta es la indignación por parte de los pobladores quienes pues exigen y además la presencia de las autoridades de Lima para que puedan resolver este problema grave que no solo afecta a esta provincia muy conocida, la región liberteña, sino a Trujillo, por ejemplo, y Patás, es que a pesar de estar en estado de emergencia, la cifra de atentados con explosivos son de todos los días prácticamente. Esta es la situación que se vive en estos momentos en la provincia de Berú. Ahí vemos también en imágenes al fondo una larga fila de vehículos quienes tratan de... Sí, que están esperando poder pasar. Alejandro, nos han llegado imágenes de cómo un agente policial fue agredido, hay que decirlo de esa manera, sin duda. Vean ustedes cómo lo golpean, incluso hasta con piedras. Son varias personas vándalos, ya hay que decirlo, no son manifestantes. Que han golpeado a este agente policial. El hombre apenas... Vean el rostro completamente ensangrentado. ¿Sabemos algo de la situación de este agente policial? Si es que han habido detenciones en las últimas horas. Sí, en estas últimas horas lo que sí se han reportado son algunos enfrentamientos. En este caso con la Policía Nacional, en donde se reporta también dos personas heridas. Es la información que se tiene, el reporte de dos personas heridas. También hay información de un oficial quien fue agredido por una turba de manifestantes. En realidad causa indignación también esta actitud que ciertos, es decir, ciertas personas que están aprovechándose de esta causa o esta movilización que se viene desarrollando desde el día de ayer, se han generado estos episodios de violencia. Hasta el momento se tiene el reporte de dos personas heridas en enfrentamientos donde la policía ha tratado de liberar la vía. Sin embargo, hasta el momento no ha dado efecto, puesto que la cantidad de manifestantes es bastante y los puntos de bloqueo son en varias partes de la provincia de Viro. Ahí vemos en imágenes que algunos pobladores en moto han tratado, tratan de pasar a algunas personas, pero esa es la situación actualmente desde la provincia de Trujillo. Te agradecemos muchísimo, Alejandro, por la información. Estaremos actualizando esto, ¿no es cierto?, más adelante y ver de qué manera se controla esta zona. Gracias por la información.